Alba Teruel, enhorabuena, primera victoria tuya de la temporada, la quinta de Movistar. Sí, la verdad que contenta, ha sido una carrera un poco extraña porque estaba muy difícil el día, pero bueno, al final nos han dicho en llegar a meta ya es meta y bueno, bien, contenta. ¿Cómo ha sido ese final? Pues sabía que el repecho este era decisivo, el año pasado era Euskaldum y arranqué ahí y nos fuimos Alicia y yo y llegamos a meta, entonces sabía que este año arrancando ahí pues evitábamos un sprint que igual al haber sprinters era un poco más peligroso, así prefería no jugármela, si podía irme ahí. Es la quinta del Movistar, en toda esta Copa de España habéis ganado todas las pruebas, menos una, un gran estreno para el primer año del equipo femenino. Sí, la verdad que muy contentas que esté yendo tan bien y poder estar ahí demostrando pues que podemos hacer cosas buenas. ¿Para quién va esta victoria, Alba? Pues para todo el equipo que ha confiado en nosotras y para todos los que me apoyan.